¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal, un nuevo video de Roblox donde vamos a estar creando nuestro propio Brookhaven falso. Y este Brookhaven que vamos a crear es un Brookhaven para sirenas, un Brookhaven bajo el agua. Así que si les gusta esta clase de videos, chicos, ¿qué están esperando? Todos a dejar su like para que hagan más videos de este estilo. Pueden dejarme de hecho en los comentarios de qué les gustaría que fuera el próximo Brookhaven. Suscríbanse al canal si no lo hicieron, ¿qué esperan? Y vamos a empezar. Si vamos a hacer un Brookhaven para sirenas, lo primero que tenemos que buscar en esta cajita es sirena, a ver qué es lo que nos sale. Si nos sale algo de mundo de sirenas, estaría buenísimo que nos salieran cosas, pero solo nos salen sirenas, de verdad, sirenas. Que igualmente nos sirve, podemos dejar sirenas por ahí por el mundo, pero no es lo que estoy buscando ahora. Lo primero que necesito es un castillo. Entonces voy a buscar, ¿puedo buscar Mermaid Castle o puedo buscar también como Underwater Castle o algo así? Decidí que lo primero que tenía que buscar era un cielo. Entonces puse un cielo bajo el agua y con eso encontré un par bastante interesantes. A ver, tenemos este por acá. No me gusta cuando se marcan tanto las líneas entre la separación de la caja, digamos, del cielo. Me gusta cuando se ve como más natural. Entonces, bueno, en este se notan, sobre todo arriba, pero se notan un poquito menos. Y parece como que estamos abajo del agua. Así que creo que lo primero que voy a hacer es dejar eso. Y ahora que ya tenemos eso, hay que encontrar algo que pueda reemplazar esta fuente del medio. Porque me parece genial, pero esta fuente tiene como muchas vibras al mundo exterior. Entonces, esto en primer lugar, las plantas las vamos a cambiar. ¿Y con qué las voy a cambiar? Vamos a cambiar con corales, porque ahí podemos poner corales. Ay, tenemos incluso un arrecife de corales que podemos poner. Esto hay que ponerlo. Esto hay que ponerlo en algún lado. No sé dónde exactamente, pero tengo que ponerlo. Así que me lo voy a dejar por ahí al costado como para ir poniéndolo después. Y ahora podemos poner, estos corales son como enormes. Estaba buscando a ver si había algún coral chiquitito. Y cambiamos las plantas por corales. El único problema es que tengo que ir moviéndolas y posicionándolas. Porque si no, me quedan flotando. Y no es la idea. Y la idea también es ver si puedo poner corales diferentes en cada uno. Cosa de que no sean todos exactamente iguales el uno al otro. Así que esto me va a tomar un tiempito. Pero voy a ir poniendo... Uy, este brilla. Este coral brilla, pero está medio random. Este es enorme. Creo que me voy a atener a los que son chiquititos. Este está bastante bien. Creo que voy a dejar uno por ahí. Vamos a cambiar también por acá esta planta por... A ver, este coral. ¿Podría ser? A ver si encuentro otro que me convenza más. No, este como que no tiene mucho. Va a estar difícil el darle como... El dar como variedad. Pero creo que lo voy a lograr. Ya tenemos todos nuestros corales puestos en posición. Y acabo de encontrar algo que creo que puede quedar muy bien. Busqué Poseidón para ver qué era lo que podíamos encontrar. Y encontré esto. Y esto es como si fuese un altar. ¿Sí? De Poseidón. Y tiene un tridente. Y yo creo que nos puede quedar muy, muy bien esto en el centro. Entonces lo que voy a hacer es agrandarlo. Vamos a hacerlo más grande y moverlo. Porque se nos metió abajo del suelo ahora. No sé por qué como que me queda de costado. No se me pone mirando al centro como tendría que estar. Me queda como chueco. No sé por qué. Voy a hacer una cosa. Voy a ir porque tengo un plugin para esta clase de cosas. Entonces voy a hacer que podamos hacerlo más chico. Y podamos girarlo mejor. Ay no, estoy girando solo una piecita. Creo que no va a funcionar. Creo que no va a funcionar todo esto. No me lo está tomando. Así que se va a tener que quedar medio chueco. Pero no importa. Lo que sí que no quiero es que esté flotando. Eso sí que ya es un no, 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 no. Así que lo ponemos en el suelo que deje de flotar. Ahí. ¿Y qué se queda? Sí, está bien. Me parece que queda bastante bien. Tal vez lo agrandaría un poco. Eso sí, tal vez lo agrandaría un poquitito. Ahí. Como para que llame bien la atención y sea el centro de verdad. El centro de la ciudad. El centro de Brookhaven. De este Brookhaven de sirenas. ¿Está bien en el suelo? Está bien en el suelo. Y está el tridente ahí arriba. Ahora, vamos a ver dónde ponemos el arrecife de corales. Porque tenemos esto que lo tenemos, que lo encontré. Y que me gustó, pero no sé dónde ponerlo. Tal vez lo que haría es cerrar esta área de la piscina. Porque ¿para qué quiero una piscina? O sea, la pregunta es ¿para qué quiero una piscina si estoy abajo del agua? No tiene nada de sentido, pero nada de sentido. Entonces, tal vez lo que podemos hacer es sacar todo esto. Voy a arrepentirme seguramente de borrar tanto porque es un lío, un caos. Vamos a sacar todo. No, este no. Ese no lo vamos a borrar. Y vamos a convertirlo todo en una parte con pasto simplemente. Y ahí lo que vamos a hacer es decorarlo. Entonces, yo creo que con lo que lo voy a decorar... Como que no me encajan las cosas, ¿vieron? Me queda como esto más alto que lo otro y no entiendo por qué. No debería pasar así, pero me está pasando. Así que lo que voy a hacer es, no sé, jugármela, agrandarlo y después ponerlo como crea que vaya. Porque sí que es verdad que me parece medio para nada el poner un coso. ¿Cómo es que se llama? Una piscina. Estás abajo del agua. No necesitas una piscina. Entonces, tal vez, sacar todo esto así... Me queda ahí como una especie de... Como si fuese un escalón. Ah, no. Es que no está ni pegado esto. Pero me quedó perfecto. Pensé que me iba a quedar mal, pero no. Me quedó perfecto. Ok. Entonces, ahora termino de borrar esto que me quedaba acá flotando algo de la piscina. Miren esto. Me quedó acá flotando esto. Vamos a sacarlo. Y también esto. Y ahora vamos a poner el arrecife en el medio. Ay, incluso me muero. Puedo poner medusas y puedo poner peces y cosas flotando. No lo había pensado. Así que voy a hacer que este arrecife sea un poquitín más grande. Y voy a empezar a poner peces alrededor para decorarlo y más vida. Darle más vida. Busqué en el buscador Mermaid Bed, o sea, cama de sirena. Y me salió esto que está genial. Lo voy a poner en el medio de la plaza. ¿Por qué no? Para que las sirenas que pasen por ahí puedan acostarse y descansar. Creo que lo puse muy abajo. Algo así me parece. Y vamos a moverlo para acá. Acá tenemos también ya lo que viene siendo. Puse un par de caracolitos y cosas así. Pero lo que más quiero poner son peces. Entonces acá busqué Fish. Y lo que voy a hacer es empezar a poner, por ejemplo, acá hay una medusa. Vamos a ponerla flotando por acá. Vamos a poner otra medusa flotando por acá. Vamos a ver si encuentro School of Fish. Estos son varios peces. Vamos a ponerlos ahí como que están pasando también. Creo que queda bastante tierno. A mí la verdad me gusta. Quiero ver si encuentro más pececitos. Acá hay un pez dorado. Es enorme este pez dorado. Bueno, no importa. Se queda así. O lo achico un poquitito. Lo achico un poquito porque creo que sí que es verdad que es enorme. Al menos los que yo vi eran más chicos. Entonces lo dejo así. Listo. Pececitos yendo para todos lados. Y un grupo pequeño de pececitos también. Sé que ustedes deben estar pensando. Ok, te falta el agua. Sí, me falta ponerle agua a esto y me falta sumergirlo de hecho. Pero eso lo voy a hacer después. ¿Y por qué lo voy a hacer después? Porque primero quiero poner todas las cosas sin que el agua interfiera. Y después recién poner el agua que creo que puede ser un poco caótico. Entonces ahí tenemos ya todos pececitos por todos lados. Algo más que pueda poner. Algo más. Sí, fish pond. No, esto claramente no porque estamos ya abajo del agua. Entonces no necesito como un estanque para peces. Una estrella. Está enorme. La estrella está enorme. Es una estrella de Adomi. Creo que es una estrella de Adomi. Pero bueno, no importa. Vamos a dejarla en el suelo a la estrella. Así que voy a bajarla ahora. Voy a achicarla en primer lugar porque está creo... Bueno, no. La estoy moviendo ahí. Creo que está bastante grande. Entonces la voy a achicar un poquitito. Ahí donde está para escalarla. ¿Por qué no me deja...? Me fui debajo de la tierra. Ahí está. No me deja achicarla. Tipo, a ver si pongo girar. Sí, escalarla. Como que no sea chica. Como que pongo para achicarla, pero no sea chica. Miren, ¿saben qué? No importa. La dejo ahí. Que se quede en el suelo ahí pegada. Y listo. Y creo que esta parte está quedando bastante bien. Ahora, tendría que buscar... Por ejemplo, voy a buscar... Como una cueva de las sirenas. A ver qué puedo encontrar. Sí hay. Sí hay. Sí hay gente. Ok. Porque tenemos que poner alguna casa o algo. Y yo pensé, ¿por qué no intentamos ver si encontramos una casa de sirena? A ver qué hay. ¿Qué es esto? O sea, no tengo ni idea de qué es. Yo ya lo pongo tipo un esto, pero no sé qué es. Y no se pone... What? Está enorme. Está buenísimo. Está buenísimo. El pez ese... Bueno, pero está buenísimo. Lo que pasa es que no entra a ningún lado. O sea, sí, entra acá. Que hay una cama también. O sea, que me gusta. Me gusta. Vamos a bajar esto por acá. Y vamos a ponerlo más o menos por acá. Total... Tapa el cartel. Tapa el cartel ese de Brookhaven. Lo voy a tapar más incluso. Ahí está. Ahí no se ve el cartel de Brookhaven. Queda tapadísimo. Y me parece que queda súper tierno esto. Entonces, lo vamos a dejar porque esto es literalmente una casa de sirena. Así que las sirenas al menos tienen... Bueno, una casa. Ponele. Lo único que tiene es una cama. Pero bueno, no importa. Las sirenas tienen su casa. Así que la vamos a dejar ahí. Me gusta mucho cómo queda, tengo que decirlo. Busqué bajo el agua y encontré varias cosas. Por ejemplo, piedras que... ¿Por qué me pongo tan feliz por una piedra, no? No, pero creo que pueden quedar bien como para decorar, ¿ok? Así que vamos a poner, por ejemplo, unas piedras por acá. Las voy a bajar un poquito como para que queden más mezcladas en el pasto, digamos. Y vamos a poner piedras por varios lugares. Porque creo que pueden quedar bien como para decorar nuestra ciudad. Así que por acá lo pongo también. Voy a poner un par por acá cerca de lo que es la casa de sirena que ya pusimos. Por acá. Ahí. Y perfecto. Creo que quedan bastante bien. Son simplemente piedra. Pero está lindo, ¿ok? A mí me gusta al menos. Acá hay una casa que nada que ver. Tendría que sacarla, ¿no? ¿Puedo...? Acabo de hacer un agujero enorme. Después veo cómo sacar esa casa si es que me acuerdo. Pero vamos a seguir con lo demás. Entonces, vamos a seguir poniendo piedras por las esquinas. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y además de las piedras, quiero ver qué más hay. Porque siento como que puede haber más cosas. Miren, acá voy a sacar este arbusto y lo voy a reemplazar por una piedra, de hecho. Como para darle más cosas de estamos bajo el agua. ¿Qué es esto? ¿Esto es como si fuese un arco? ¿O eso es lo que...? Es un arco al que le creció vida marina. Ok, este arco lo podemos poner en algún lugar. No lo vamos a poner en el centro porque en el centro ya pusimos. Pero lo podemos poner como entrada al cine incluso. Como que esté acá en la entrada del cine. Tipo un hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cine bajo el agua. Vamos a ponerlo bien en la entrada. Ahí para acá, un poco más abajo y hacia el costado. Ahí está. Me parece que queda bastante bien. Creo que lo voy a hacer un poco más grande igual. Puede decir que me parece que queda un poquito chico. Que al menos cubre un poco más la entrada, digamos. A ver, no me deja agrandarlo. Ahí está, ahora sí. Ahora sí lo está agrandando. Ok, ahora vamos a subirlo porque se me fue muy abajo. Listo, creo que así sí, así sí. Lo vamos a poner justo enfrente de la puerta. Ahora sí, ¿qué más hay? Porque en esto bajo el agua creo que hay bastante más que no había encontrado antes. Bueno, hay cosas medio random. Eso es seguro. Hay una casa que parece de boh de esponja. Yo creo que puedo encontrar más cosas acá, ¿eh? Aunque no las estoy encontrando ahora. Dejé un par de cosas acá tiradas que creo que necesitamos poner. Necesitamos poner todo esto porque le van a dar un aire mucho más marino. Entonces, voy a girarlo y lo voy a poner como por acá. En donde están las casas, por así decirlo. Así que voy a llevármelo ahora para acá y voy a... Tengo que plantarlo. Tengo que ponerlo más hacia abajo porque ahora está como flotando todo. Pero ahí estamos. Tenemos más piedras, más corales. Me parece que queda muy colorido, muy lindo. Y también tenemos esto que es como parte de lo que viene siendo piedras y algas. Piedras y algas. Es que no hay más. Lo único que está medio flotando. Tengo que ver si puedo hacer que quede bien y que quede en el suelo como debería. Está complicado. Está complicado. Creo que voy a tener que intentar girarlo con esto. A ver si me sale. A ver si lo logro. Tengo que ir hacia acá. Listo. No, este no era. Este no era. Era este. Creo que sí. Lo estoy logrando. Lo estoy logrando. Lo logré. Ok, tenemos acá esto. Y lo que haría yo es copiar tanto este como el otro. Y ponerlos en unas pares de lugares de lo que viene siendo el mapa que acabo de mover. Creo que acabo de mover algo que no iba. Bueno, ni idea. Vamos a ponerlo en algunos lugares del mapa. Por ejemplo, este también podemos ponerlo como por acá. En serio voy a tener que girarlo en todos. Todos porque se vuelve a poner como lo había sacado yo. ¿En serio? ¿En serio? Parece que sí. Vamos a ver si puedo girarlo. Acá. Esto. Así. No sé qué acabo de agarrar. Creo que acabo de agarrar otra cosa. Así que voy a hacerlo de nuevo. Ahora sí. Ay, no. Es el rojo. No sé por qué toco otros. Es el rojo. Pero me equivoco. Ahí está. Ahora vamos a moverlo más hacia abajo. Y un poquito para atrás. Vamos a moverlo. Y creo que con esto estamos bastante bien. Ah, y voy a poner otro de estos que pusimos por acá en otro lado. Porque me gusta mucho. Creo que queda muy bien. Así que voy a ponerlo acá en el medio de la calle. Total. Es como si Brookhaven se hubiese hundido. Y al hundirse. Como que todo hubiera quedado así. Hasta que se convirtió en una ciudad de sirenas. Porque es como que es Brookhaven. Pero es distinto. Y me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Ustedes cuánto lo calificarían este Brookhaven? Cuéntenme. Déjenlo en los comentarios. En algún lugar lo que voy a hacer es poner. Creo que lo voy a poner adentro de esta tienda. A ver si me entra. No sé si entra o no. El morph de sirena. Que lo tengo acá esperándome. No, no me entra. A ver si puedo sacar algún que otro morph. Si saco este por ejemplo. Este lo saco. Este también. Y los demás sí que me entran. Voy a poner morph de sirena. Ah, no, no. Ah, bueno. Esto es un hada. Se puede ir. Voy a poner morph de sirena. ¿Y por qué pongo morph de sirena? Porque obviamente capaz entras acá y no sos una sirena. Pero para poder convertirte. A ver, vamos a... No sé qué acabo de agarrar. Creo que son distintos. Ah, sí, miren. Estos están como unidos. ¿Son todos estos? No sé qué estoy agarrando. Pero bueno, no importa. Vamos a mover estos en primer lugar. Vamos a girarlos. ¿Qué acabo de tocar? No sé por qué. Vamos a agarrarlos todos. Listo. Ay, ese último me queda ahí. Listo, los tengo todos. Ahora los vamos a girar. Creo que si los giro no me entran, pero veré. Y si no, borraré alguno. Y los quiero poner todos acá más atrás. No está saliéndome. Me parece que los voy a dejar donde estaban. Lo único que los voy a mover un poquitito para la derecha. Así no me queda uno como contra la pared. Y borramos este que me queda como afuera y que no se llega a poner. Listo. Estos otros se quedan así como están. Y vamos a poner como para que podamos morfearnos a sirenas. Y convertirnos en sirenas en nuestro Brookhaven. Y tengo que decirles que... ¿Qué es esto? Esto es agua. No sé de dónde lo saqué, pero me viene bien. Porque obviamente tenemos que hacer que esto esté bajo el agua. Aunque se vea ya el fondo marino. Claro, ¿para qué lo pongo bajo el agua si ya está el techo? Que parece un fondo marino. No, me parece que el agua no es necesaria. A ver, voy a intentar ver cómo quedaría todo bajo el agua. Lo voy a poner solo como para ver cómo se vería bajo el agua. Pero me parece que lo vamos a dejar así. Porque creo que se va a ver como muy, muy feo bajo el agua. Bueno, cuando estás bajo el agua no se nota. Ahora que lo veo cuando estás bajo el agua como que ni se ve. Así que podemos hundirlo. Podemos hundirlo. Sí, vamos a hundirlo. Ya está. Ay, es que es mucho. Es muy grande el mapa. Es muy grande. No, no lo vamos a hundir. Ya me arrepentí. Me arrepentí porque total, si estamos bajo el agua, se ve ahí. Pueden verlo. Ay, que borré. Creo que borré algo que no iba. Ahora sí. Se puede ver que estamos hundidos bajo el agua. Así que no hace falta hundirnos más. Ya estamos hundidos. Ay, iba a decir, ¿qué es esto que está flotando? Y eran pececitos. Eran pececitos y yo no tenía ni la más pálida idea. Pero creo que nuestro Brookhaven de sirenas quedó bastante bien. Así que como les dije antes, quiero que ustedes lo califiquen. Voy a poner a jugar a ver a dónde aparezco. Chicos, quiero que... ¿Qué onda aparecí? ¿What? ¿Qué onda? Ah, ahí está. Era que estaba cargando. Dije que acaba de pasar. Quiero que ustedes califiquen mi Brookhaven de sirenas. Y no olviden dejar su like y suscribirse para más videos de este estilo en el canal. ¿Qué están esperando? Va cambiando esto. Va cambiando de color. Qué loco. Así que, pará. ¿Me puedo convertir funcional a algo del Morph? Voy a probarlo. Quiero ver si me... Se me cayeron los corales. Se me desarmaron. Me olvidé de anclarlos y se me desarmaron. Después voy a arreglar estos errores. ¿Puedo dormir realmente acá? Tipo, ¿me puedo...? Ay, miren. Está re tierna la cama. Aunque tampoco está anclada y se mueve. Tipo, está como hablándome. Qué loco eso. Qué loco que las cosas no las haya anclado y estén flotando. Tiene sentido. Si yo me pongo acá, me convierto en sirena de verdad o me estafó. Me estafó. Chicos, me estafó. Chicos, me estafaron. Pero no olviden dejar su like, comentar, suscribirse para más videos de este estilo. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Chau! 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 ¡Chau!